El cambio de sentido vial en la Carrera 11 entre calles 10 y 11 aún no se ha ejecutado. El Secretario de Movilidad y Tránsito manifiesta que el proyecto está en socialización. Sin embargo, estuvimos hablando con los comerciantes de la zona quienes manifiestan que es interesante plantear la idea en una reunión. A mí me parece interesante que nos podamos sentar, conversar, poner en una balanza los pros y los contras que pueda tener esta situación del cambio de vía. Como comerciante yo creo que podría ser un poquito perjudicial teniendo en cuenta que no tenemos fluido el servicio público, digamos, directo en esta zona. Le tocaría dar una vuelta bastante grande para poder llegar hasta aquí, hasta esta carrera donde nos encontramos ubicados. El Secretario de Vías y Movilidad manifiesta que por el momento la idea se está planteando para poder lograr ejecutarla y sea plasmada en decreto municipal. El 99.99% de los que se le hizo la encuesta están de acuerdo. Ahora lo que sigue es, en este caso, poder hacer la señalización y obviamente antes de eso hacer la expedición del decreto que está en la construcción. Una vez que esté el decreto, poderlo socializar con toda la comunidad o cañera y también después de eso la señalización respectiva. Este cambio de sentido vial permitirá descongestionar la zona de San Francisco y evitar accidentes de tránsito, sobre todo en horas pico.